Hoy presentamos el gran premio doble recorrido de 1 metro 40 a 1 metro 45 en el marco del 61º torneo del Centro de la República en el Jockey Club Córdoba, donde obtuvo un resonante triunfo Martín Dopasso montando a Carlina Zeta y ganando el trofeo Dr. Hugo Miguel Arrambide y el premio HT. Cozy Conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Matías? Bueno, estamos viendo eso, detalles, porque dependiendo del caballo que tiene cada uno, conforme a eso hay galopes más, galopes menos, bueno, las particularidades de cualquier gran premio y con los condimentos que tiene, que es el domingo y la final, ¿no? Bueno, Justo, siempre te gusta Córdoba y te atrae. Siempre, me encanta saltar acá. Siempre pienso que puede ser el último año, así que vengo con entusiasmo. Bueno, suerte. ¿Y cómo anda el caballo del escribano Cerizola? Sí, anda maravilloso, ha clasificado en los dos días. El escribano debe estar nervioso en estos momentos. Y como no tiene cómo verlo, dentro de poco hay que desconectar todos los teléfonos. Gracias. ¿Y Ata Calcario? Bueno, está bien, creciendo, así que también estamos contentos con estar en Córdoba. Creemos que podemos hacer un buen domingo. Creo que la tenemos que pasar bien. Bueno, a los Albarracín, padre e hijo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Bomi. Gracias. Y ahora, amigos de Hipismo al Mundo, con dos participantes del Gran Premio. Nahuel Pérez Salgado y mi amigo Paul Kohler. Los dos son amigos, pero bueno, lo tengo más cerca a él. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Bomi, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es bien. Acá estamos en un marco buenísimo, el Día del Gran Premio. Hoy nos toca ahí participar, así que bueno, disfrutando un poco y recorriendo esta cancha que empieza ahora en minutos nomás. ¿Qué te pareció? ¿Cómo está puesto el primer recorrido? Bien, tal vez un poquito más accesible que los otros días. Tienen sus líneas técnicas, su corral triple que es la valla un poco va a pasar. Nada, hay que montar bien y tener los caballos bien para poder meterse en la primera vuelta. Bueno, Pauli, ¿entonces? ¿Cómo andas, Bombi? Bien, muy bien. ¿Cómo te trató la pista de arena? Bárbaro. Se cierran un poco los zapatos, pero no importa, todo bien. Bueno, me alegra verte acá en la pista de Césped nuevamente. Bueno, acá estamos con Nahuel, estamos justamente discutiendo un poquito algunas opciones de unas líneas que hay. Sí, como dijo él, es un recorrido que presenta algunas opciones para los caballos según el galope, pero creo que está bien distribuido. El corral triple al final va a ser un obstáculo que va a haber que montarlo bien. Y sí, es verdad que creo que está un poquito más accesible que la prueba del viernes, que estuvo firme, ¿no? Sí, el viernes vimos que tanto el recorrido con desempate estuvo muy ajustado, ¿no? Sí, no está mal, ¿no? O sea, es un poquito de criterio. A veces el diseñador, el día del medio, muchas veces elige poner un poco más fuerte, hacer un poco de filtro. Y hoy, que son dos pasadas, la primera se afloja un poquito para asegurarse tener ceros y que haya un espectáculo en el segundo recorrido. Bueno, Paul, muchas gracias. Nahuel, muchas gracias también. Suerte y que salga todo bien. Muchas gracias y gracias a ustedes por hacer la nota. Y ahora, amigos de Hipismo al Mundo, con Lautaro Franchi, que fue el último ganador del Gran Premio, que va a dar comienzo en instantes. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Hola, Bombi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos acá en el Jockey Club de Córdoba. Estamos a minutos de que arranque el torneo del Centro de la República. Bueno, y no pudiste estar presente porque tuviste un problema en el hombro, ¿no? Sí, lamentablemente este año no pude estarlo. Gané el año pasado y este año me duele no poder defender el título. Me caí hace un mes calentando la antepista en el alemán y me quebré la clavícula, me tuvieron que operar. Y nada, por cuestión de una semana no pude llegar a saltar ahora el torneo. Bueno, ¿y te la montó durante este tiempo Sebastián Guarino? Sí, por suerte ese tiempo. Bueno, primero la montó un tiempo Adriano Melozi. La yegua tiene mucho carácter, le costaba un poco y se la dimos a Seba para que pruebe. La verdad que la andó bien, la estuvo compitiendo, le hizo unas pruebas de 1.40, muy bien la verdad. Y yo ya la semana que viene arranco a montar de nuevo con la mira puesta para poder hacer la selectiva para los de sur de este año. Bueno, una selectiva que hay varios anotados. Va a ser, no sé si complicada, pero dura, ¿no? Porque van a salir dos binomios de ahí y bueno, porque lo de sur es calificativa para los panamericanos de Chile. Tal cual, esto de sur son calificativos para el panamericano. Yo creo que sí que vamos a arrancar siendo muchos anotados y va a haber competencia porque de la selectiva salen dos binomios que son los que van a ir a lo de sur y los otros tres los va a elegir el entrenador Víctor Teixeira. Así que va a estar bastante complicada la selectiva, yo creo, ¿no? Bueno, Lautaro, nos vemos en la selectiva del alemán y espero que todo salga bien, suerte. Y gracias por la nota. No, muchísimas gracias a vos por la nota y siempre estar presente, la verdad que para mí es un placer. Y bueno, intentaremos saber qué sale la semana que viene en la selectiva, ya que no estuve montando. Grupo Atlas, líder en mudanzas, la solución precisa para trasladar sus oficinas y viviendas familiares. Caballos deportivos Luis Tamborini, marca de campeones. Si tenés que transportar caballos de salto, polo, cuarto de milla, endurance y criollos, al Suarte Hidrotracción Sociedad Anónima. Fabrica los únicos trailers que salen homologados con título, patente y cédula. Viaja seguro, confía en un trailers al Suarte. ¿Cómo están amigos de Pismo al Mundo? ¿Cómo están ustedes? Vista doctor Gobiela Rambide. Vamos a ver hoy el gran premio con que finalizaba este 61 torneo del Centro de la República. Doble recorrido, un metro cuarenta, un metro cuarenta y cinco. Nos acompaña hoy en los comentarios el ganador, Martín Dopasso. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme. Hola Bombi, ¿cómo estás? No, al contrario, es un placer para mí estar acá en tu programa. Bueno, te agradezco mucho. Un lindo día de sol, un lindo broche final a este concurso espectacular que organiza año tras año el Jockey Club de Córdoba y la verdad que lució como nunca la pista, ¿no? Sí, bueno, por suerte ese día, como dijiste, un día soleado, muy lindo. Y como siempre Córdoba, el domingo, sábado y domingo generalmente lleva mucha gente el concurso. Y bueno, no es una pista muy grande, entonces ya la gente cubre toda la pista, rodea toda la pista y eso para nosotros que saltamos la verdad que es muy bueno, ¿no? Claro, ese marco de gente del domingo es fantástico, ¿no? Que se llena. Así que bueno, Martín, fueron 32 participantes en el primer recorrido de 1,40m. Estamos viendo a Franco Trabuco con Ginés y la verdad que creo que fue un lindo concurso este 61º torneo del centro. Sí, sí, un lindo concurso, bien organizado, la pista estaba muy bien. El armado del domingo me pareció muy bueno, la verdad. Bueno, creo que es un concurso, es un gran premio el domingo un poquito. Siempre es difícil esa pista porque el... Vos fíjate que termina habiendo dos doble ceros y generalmente no hay más de dos en Córdoba o tres, pongamos. Algunas veces lo han ganado con un solo doble cero. Así que quiere decir que es una pista complicada que tiene sus desniveles y cosas, entonces se hace un poquito difícil pasar la pista en cero. Bueno, por suerte esta vez nos tocó a nosotros, ¿no? Bueno, felicitaciones. Y ahora vemos a Daniel López Janque con el de Vasco Modín, una amazona que la puse porque la verdad que es bueno tener en cuenta a una amazona joven que creo que es de Córdoba y fue a vivir a Buenos Aires para estar más cerca del hipismo, ¿no? Sí, creo que es así, Bombi. Creo que es de Córdoba, vino a vivir a Buenos Aires y bueno, ya que la pusiste, fuera de lo que dijiste, aparte de todo lo que dijiste, monta muy bien. O sea, tiene un buen caballo, monta bien. Bueno, y si se vino a Buenos Aires para tratar de mejorar y estar a un nivel un poquito más arriba, la verdad que es para felicitarla, ¿no? Claro, Martín, le pasa a casi todos, ¿no? Que Buenos Aires es la gran vidriera para avanzar en el hipismo, ¿no? Y bueno, sí, pasa con todos, Bombi. No digo que el interior no haga fuerza, no digo que el interior no tenga caballo y jinete porque hemos visto que salen muchos jinetes del interior, que están acá en Buenos Aires saltando y que han estado toda la vida, ni hablar jinete como a Rambi, de Tagle, no sé, que han estado al nivel de los mejores del mundo. Pero bueno, pero Buenos Aires es Buenos Aires y muchas veces tenemos que venir para acá también para acodearnos con los mejores jinetes y para agarrar experiencia y para agarrar competitividad y bueno, y todo eso hace bien y después de esta manera podemos salir y competir afuera, ¿no? Claro, y finaliza este primer recorrido sin faltas. Yo creo que el medio de Buenos Aires te va llevando a la superación, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, todo y la misma competencia, Bombi, la misma competencia. Hay muchos concursos, hay muchos jinetes, muchos inscritos en las pruebas. Se saltan varias pruebas de 1.50 en el año y aparte de eso varios grandes premios buenos de 1.50, algunas de 1.60 y bueno, diferentes selectivas para juegos y todas esas cosas. Entonces, todo eso hace a que acá el nivel sea mejor, ¿no? Claro, y antes habíamos visto a Celeste Grimalde, una amazona local del Jockey Club, que finalizó sin faltas. Permanentemente Celeste, dirigida por Sebastián Loza, está presente en las pruebas, este tipo de pruebas, ¿no? De Córdoba, de Rosario, incluso se ha ido a saltar varias veces a Buenos Aires, ¿no? Sí, muchas veces ha saltado en Buenos Aires, inclusive algunas veces ha intentado los grandes premios también, que los ha saltado muy bien y muy competitiva en todas las pruebas. Siempre sale a correr, siempre tiene ganas de ganar y de estar, de figurar en todas las pruebas, ¿no? Compra caballos, invierte, viene a entrenar a Buenos Aires. Es más, creo que entrena con Martín Mayo cuando viene acá. Y bueno, todas esas cosas hace que mejore y que sea muy bueno para la equitación y para la equitación del interior también, ¿no? Exacto. Y ahora vemos a Paul Kohler, que finaliza el recorrido con Orestes Zeta también sin faltas. Martín, hubo 9 ceros y 4-4. Fueron 13 los que participaron luego en el segundo recorrido sobre 1 metro 45 y contrarreloj. Sí. Bueno, y contame, sí. Sí, no, no, decime. No, y ahora estás con Carlina Zeta, una yegua que ya la vimos clasificar varias veces. Contame un poco la yegua, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, Carlina Zeta, una yegua de Ángel Berreta, de Córdoba también. Así que, bueno, que está toda la familia Berreta involucrada un poco con los caballos, la mayoría de ellos. Entonces, una yegua creo que muy buena. Espero que, creo que va a saltar grande, le tengo toda la confianza. Bueno, a pesar de que acá ya haya ganado un gran premio en Córdoba, pero la yegua ha saltado varias pruebas de 1.40, ha ganado varias, competitiva, limpia. Y, bueno, la intención es que llegue con toda la confianza a saltar las pruebas de 1.50, de acá a Buenos Aires, a pruebas de 1.60, lo que haya grande, a poder saltarlo. Pero creo que es muy buena y creo que lo va a hacer con su alvencia, como ha hecho hasta ahora todas las pruebas de 1.40, ¿no? Bueno, nos alegramos, está en muy buenas manos. Martín, se acerca esta semana el campeonato del mundo. Mientras vemos a Justo Alvarraxín con Octavio Zeta, que es otro de los permanentes animadores de las pruebas medianas y grandes. Se viene en Henning, Dinamarca, una nueva edición del campeonato del mundo. ¿Qué nos podés decir? Y hay un equipo argentino, ¿no? Sí, bueno, por suerte pasaron todos bien el BetCheck. Ya vi hoy que pasaron todos. Eso es muy bueno porque es una prueba más el BetCheck. Casi que es un recorrido más porque es difícil pasar en esos campeonatos. Le prestan mucha atención. Y, bueno, los caballos tienen que estar perfectos. ¿Qué te puedo decir? Un campeonato del mundo muy exigente. Otra vez, por suerte, hay un equipo argentino que nos representa y muy bien representado. Súper exigente, difícil, grande. Te topás con los mejores jinetes del mundo, con los mejores caballos del mundo. Ellos están mucho mejor preparados que nosotros, que nos cuesta ir de acá y nos cuesta instalarnos en Europa un tiempo hasta la competencia. Bueno, creo, le tengo fe, le tengo fe que todos van a hacer su mejor labor, su mejor papel, lo mejor que puedan hacer. Después, el resultado para nosotros es un poco anecdótico, ¿no? Sí, es un poco anecdótico. Lo que hay que hacer es poner el máximo esfuerzo posible. Y creo que los muchachos lo van a hacer. Y saben que están representando a la Argentina. Y eso para un jinete cuando está ahí es súper importante. Así que, nada, yo le deseo toda la suerte del mundo. Y, bueno, hoy hablé con su entrenador, con Texeira, justamente para mandarle un mensaje y desearle suerte. Y, bueno, creo que va a ir todo bien. Bueno, me alegro. Y esta reflexión viniendo de vos es muy buena. Antes vimos a Justo Albarracín como con Octavius. Finalizó sin faltas. Y ahora vemos a un jinete de Neuquén que también permanentemente está saltando a las pruebas grandes. Nahuel Pérez Salgado que tiene a Robertino y a la otra yegua. Y con la que, la verdad, que siempre está presente en el marcador. Y ahora la imagen de Matías Albarracín con Cardón Arec. Un caballo que lo montaba su hermano Álvaro, pero por un problema en la vista. Que ya está recuperado y lo vimos que saltó el otro día en el hípico, en un interno. Y tuvo un buen desempeño con este caballo. Sí, bueno, Matías siempre un jinete que siempre tiene buenos desempeños. Con el caballo que le den. Y, bueno, y ahora ya que su canavaro está jubilado. Y, bueno, está en el intento de estar fabricando caballos, trabajando caballos, consiguiendo caballos, buscando la forma de poder hacerse de un reemplazo de Canavaro. Y con posibles caballos para integrar equipos en el futuro. Que creo que lo que él quiere y lo que queremos todos, tener un jinete como Matías en el equipo, es súper importante. Así que, bueno, creo que va intentando todo eso, ¿no? Bueno, y ocupó con Cardón Areco la cuarta colocación en el Gran Premio. Y ahora, bueno, contame cómo planteaste esta entrada al segundo recorrido. Creo que la verdad que una pasada fantástica, ¿no? Sí, bueno, como te dije antes, le tengo fe a la yegua porque es muy limpia. No quería exagerar en correr porque en estos dobles recorridos, el segundo recorrido no es un desempate, es un poco más largo. Entonces, los caballos empiezan a abrir, empiezan a tener problemas y podemos voltear algún palo. Entonces, iba justo al Barracín con cero faltas, no muy rápido. Yo sabía que mi yegua era rápida y solo me quedaba Paul Kohler atrás. Que, bueno, que me jugaba a que Paul, que es amigo y lo quiero mucho, me jugaba a que no pueda pasar el recorrido en cero, un poco. Yo sabía que Paul, el caballo de Paul es rápido y él me iba a bajar el tiempo que yo hiciera, él me lo iba a bajar. Entonces, bueno, teníamos que especular un poquito con que se le cayera algún palo, ¿no? Y por suerte se le cayó, pero bueno. Gracias a Dios es amigo y lo puedo decir. Claro, eso es bueno, viste, tener amigos que uno puede decir lo que siente, ¿no es cierto? Lo que piensa, más que nada. Así que, bueno, creo que fue, como dije antes, un gran concurso. Estaba en disputa el trofeo doctor Hugo Miguel Arrambide, que es un trofeo que el doctor Arrambide ganó en 1972 en Roma. Era en homenaje al capo del Estato Mayor de la Aeronáutica Militar. Y la verdad que un gran triunfo, Martín. Felicitaciones. Y ahí está la entrega de premios. La tercera colocación para Nahuel Pérez Salgado. Segundo justo al barra 5 con Octavio Zeta. La verdad que un lindo gran premio, Martín. Y ahí estás recibiendo el premio de parte de la familia Berreta, con tu gran triunfo con la yegua Carlina Zeta. Sí, bueno, muchísimas gracias, Bombi. Muchísimas gracias y muy contento. Se dio en Córdoba, en mi club, en el club que me crié, en mi ciudad. Así que, no, súper contento. Bueno, Martín, te agradezco mucho. Y, bueno, esperemos poder charlar en lo que resta del año en otra oportunidad. ¿Ok? Bueno, Bombi, muchísimas gracias. Y gracias a toda la audiencia. Y te mando un abrazo grande. Y ya nos estaremos viendo seguro. ¡Gracias! 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 Arasolaguayre, la excelencia en la cría del silla argentino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.